En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La frase conocida es que los ojos son el espejo, a veces se dice, o son las ventanas del alma. Y los ojos son ventanas del alma en dos sentidos. Lo mismo que es una ventana, ¿no? El mundo exterior entra por los ojos, y el mundo interior sale por los ojos. Eso quiere decir que, ese mundo interior donde están nuestros amores, quiere salir por los ojos. Alguien decía que, el amor y la tos, son muy difíciles de esconder. El amor y la tos, en algo se parecen, ¿no? Porque son muy difíciles de esconder. El mundo exterior, llega a nosotros a través de los ojos. Decía hace poco el Cardenal Salah, de la Congregación para el Culto Divino en el Vaticano, decía, Nos convertimos en lo que miramos. Eso quiere decir que hay que escoger muy bien lo que uno ve. Si estamos viendo basura, en la televisión o en internet, nos vamos volviendo basura. Si estamos viendo belleza, verdad, santidad, nos vamos volviendo belleza, verdad y santidad. Así que hay que escoger muy bien lo que uno ve. ¿A qué le da uno permiso? Las dos aduanas más importantes del mundo las tienes en tu cara y se llaman párpados. Esas son las dos aduanas principales. La Biblia habla de aquel que cierra los ojos para no ver la maldad. Por supuesto, es un acto físico muy sencillo, pero a lo que se refiere es a saber escoger qué es lo que uno ve. La Biblia nos cuenta de pecados conectados con la vista. El último empujón que recibió Eva para pecar fue que vio la fruta y vio que era deleitable. Por supuesto, ya el corazón de Eva estaba trastornado, estaba envenenado por la serpiente. Pero el último empujoncito le vino de eso que ella vio. El rey David fue fiel a Dios de muchas maneras. Pero el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, nos cuenta algo terrible. En la época en que David debía estar en batalla para defender al pueblo de Israel, estaba paseándose por la azotea de su casa, de su palacio. Y mientras se paseaba, vio. ¿Qué vio? Una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Y a partir de ahí vino una cadena de pecados. Primero cometió adulterio. Luego mentira. Luego traicionó a uno de sus más valientes y generosos soldados, que era el esposo de la mujer. Esa mujer se llamaba Betzabé. El esposo se llamaba Urias. Urias era un valiente y fiel guerrero. Muy buen soldado. Pero, como David embarazó a esta mujer, y como no logró ocultar el pecado que había cometido, haciéndole creer a la gente que el hijo era de Urias, entonces se eliminó a Urias y se casó con la mujer. Todo empezó con una mirada. Entonces los ojos tienen mucho poder. Mucho poder. Lo que vemos tiene mucho poder sobre nosotros. Pero también los ojos tienen una gran capacidad de expresión. Por eso vamos a dividir esta charla en dos partes. Una parte la llamamos las miradas hacia afuera. Y otra parte la llamamos miradas desde dentro. Sobre todo lo que más muestra la mirada es el amor. Para saber si le importamos a una persona, nuestro recurso más frecuente es ver. No es el único, por supuesto. Hay muchas más cosas. Pero el ver es muy importante. La capacidad de ver y de analizar miradas se desarrolla de modo desigual. La mujer lo desarrolla primero. El hombre muy tarde. Muy tarde. Típicamente una niña sobre los dos años de edad ya tiene una gran capacidad para darse cuenta a quien le cae bien, a quien le gusta, de quien recibe cariño, de quien no. El niño tarda muchísimo, el varón tarda muchísimo más tiempo. Sobre las diferencias entre varones y mujeres, que es uno de los temas importantes de este retiro, hablaremos más adelante. Es algo que hemos tratado también en otras ocasiones. La mujer acumula mucha información, no solamente a través de los ojos. Las mujeres tienen una capacidad muy grande de percibir tonos de voz. El varón se concentra en el contenido. La mujer mira el contenido y la forma. O sea, el hombre como que mira sobre todo el fondo. ¿Qué fue lo que me dijiste? La mujer mira ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Cómo me lo dijiste? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué me lo dijo frente a esta persona? ¿Por qué lo calla frente a otra? ¿Por qué? ¿A cuántas le habrá dicho lo mismo? Para mí una de las maravillas de la naturaleza, uno de los milagros de la naturaleza, es cómo no se enloquecen, Dios mío. Con el cerebro. Ese cerebro se llama hiperconectado. El cerebro de la mujer es un cerebro hiperconectado. De ahí le requerimiento un voltaje y moneda de cuarto. Para que funcione el cerebro hiperconectado. Bueno, entonces, hermanos, la mirada es fundamental. Entonces vamos a ver miradas hacia afuera. Y miradas desde dentro. Son las dos partes. Porque en la mirada sale el amor. En la mirada sale el amor. Miradas hacia afuera. Hacia afuera nosotros podemos admirar o podemos envidiar. El bien, lo bueno, atrae la mirada. Lo que es bello, lo que es grande. Lo que es fuerte. Lo que es impactante. Atrae la mirada. Pero hay dos posibilidades. Hay una mirada que es de reconocimiento del bien y de admiración. Hay otra mirada que es de reconocimiento del bien y de envidia. ¿De dónde viene la palabra envidia? Viene del latín. In videre. Videre, con V corta, es ver en latín. In videre es mirar mal. La envidia literalmente lo que quiere decir es mirar mal el bien del otro. La definición clásica de envidia es tristeza por el bien ajeno. Lo que la gente llama envidia de la buena, que es una expresión que se utiliza con alguna frecuencia, en realidad lo que significa es admiración. Es una forma de admiración. Creo que es preferible evitar esa expresión, envidia de la buena, aunque todos la entendemos. Pero es mejor evitarla. Entonces, las miradas hacia afuera pueden ser miradas de admiración o miradas de envidia. Esa es una clasificación de miradas. La mirada de admiración hace mucho bien. La mirada de admiración trae una lista de bienes, de los cuales te voy a contar cuatro ahora. Porque la mirada de admiración es uno de los propósitos por los que Dios te dio capacidad de ver y de conocer. La admiración trae muchos bienes, de los cuales vamos a destacar los siguientes cuatro. Primer bien que trae la admiración. Como nosotros, los seres humanos, estamos hechos para el bien y para lo bueno, el admirar lo bueno trae una sensación de descanso y de gozo. La admiración trae descanso y gozo. Por eso es importante tener una dosis de belleza a nuestro alrededor. Y por eso hay que mirar con buenos ojos que las personas, sin caer en excesos, que también se caen, que las personas quieran ser bellas. La belleza es importante. Que tu entorno sea bello. Una vez más, en esto las mujeres nos llevan a la delantera. Porque la mujer usualmente quiere no solo que los espacios sean funcionales. Los hombres nos concentramos demasiado en la función. La mujer quiere que las cosas sean funcionales, pero también agradables. Esa combinación de lo funcional y de lo agradable da vida. En los entornos donde no hay mujer, por la razón que sea, por ejemplo, los que somos célibes, caso de este servidor, muy fácilmente el entorno de la persona célibes, muy fácilmente, se vuelve descuidado, se vuelve muerto, se vuelve desordenado. Una expresión que he oído varias veces, cuando una mujer entra a un espacio donde usualmente no hay mujeres. Falta la mano femenina aquí. Falta la mano femenina. Porque el varón se concentra demasiado en la función. Esto ya funciona. No es solo que funcione, es que sea grato. La belleza es importante. Entre otras cosas, esa es una pregunta antropológica muy interesante. ¿Por qué la belleza es importante? No la vamos a resolver ahora, pero se la dejo como inquietud. Entonces, la belleza trae, o la admiración trae, la capacidad de descanso y de disfrute. Y esto es clave. Segundo, la admiración es importante porque te da una dirección de crecimiento. Lo que es bello, hay muchas formas de belleza, pero lo que es bello siempre es una invitación a crecer. La forma más elemental de belleza es la belleza física. Entonces, cuando uno mira su cuerpo en el espejo, y cuando uno mira cuerpos de otras personas, uno dice, ¿cuántos años luz hay? Entre esta realidad y la otra. La belleza marca una dirección de crecimiento, un propósito. Marca un camino. La admiración marca un camino. La mayor parte de nosotros, hombres y mujeres, hemos tomado decisiones de vida por razones de belleza, por razones de admiración. Si usted se pone a pensar, ¿usted por qué estudió lo que estudió? Casi siempre es porque usted admiraba a alguien. Dese cuenta. Por eso es tan frecuente que muchos hijos quieran escoger la ocupación o profesión del papá o de la mamá. Porque es natural que los hijos admiren a sus papás. Entonces, admira al papá que es un abogado, que es un ingeniero, que es un político, y entonces quiere ser como él. En mi infancia, en mi adolescencia, las personas que yo más admiraba eran científicos. Entonces, yo quería ser un científico. Admiraba profundamente lo que logró un Newton, lo que logró un Galileo. Entonces, yo quería ser como ellos. La admiración te marca una dirección de crecimiento. Por eso es muy peligroso que tus hijas no admiren a la Virgen, que tus hijas no admiren a las santas. Porque si tus hijas no están admirando a las santas y a María Santísima, santa entre las santas, ¿a quién están admirando? Eso es muy peligroso. Porque lo que tú admires te marca una dirección de crecimiento. Muy peligroso. Si tu hijo no admira a Jesucristo, si tu hijo no admira a los misioneros, si tu hijo no admira a los grandes héroes, a los verdaderos pensadores, entonces, ¿a quién estás mirando? Entonces, hicieron una encuesta en mi país. Soy colombiano. Hicieron una encuesta en mi país. ¿Y a qué conclusión se llegó? A que la mayor parte de los muchachos en muchas partes de mi país, una gran proporción de jóvenes, admiraban a quién? Al que tiene plata. Eso es muy peligroso. Porque el que admira, solamente al que tiene plata, no le interesa cómo se haga la plata. Entonces, hay que tener cuidado con eso. La admiración te marca una dirección de crecimiento. Hay vidas que han sido radicalmente transformadas por un momento de belleza. O unos cuantos momentos de belleza. Hay una santa del siglo XIX llamada Bernardita. La de Lourdes. Santa Bernardita. El apellido de ella era Subirú. Santa Bernardita Subirú. Ella tuvo unos cuantos encuentros con la Santísima Virgen allá en Lourdes. La belleza de María la cambió completamente a ella. Le dio un tono de cielo. Le dio una aspiración a la santidad. Impresionante. Lo mismo cuentan otros que han tenido esas experiencias, como Sor Lucía, la de Fátima. También es otro caso. Entre otras cosas, hay que pedirle a Dios que nos mueva, que nos inspire, que nos conduzca hacia esa contemplación de las cosas celestiales. Mira, si uno queda enamorado de las cosas del cielo, ya queda libre de la mayor parte de las cadenas. No quiere decir que necesariamente uno se desinterese de otras cosas, sino que aprende a poner prioridades. Aprende a poner prioridades. Por eso hace tanto bien la admiración, porque la admiración marca una ruta. Si la ruta que tú admiras es la ruta del más fuerte, es la ruta del simplemente exitoso, porque tiene dinero, peligro. Pregunta, ¿a quién están admirando tus hijos? Esa es una gran pregunta. ¿En quién ponen su atención? Pero hay una cosa extraña con la admiración, y es que la admiración no puede producirse simplemente por palabras. O sea que, por favor, no lleguen de este retiro a decirle allá al hijo mayor, ¿Usted a quién admira? Yo admiro a Mike Tyson. ¿Qué hace admirando a ese tipo? Hombre, usted lo que tiene que admirar es al otro. Eso no funciona así. La admiración no crece por vía de regaño. Esa palabra que usamos en Colombia, cuando un regaño es muy fuerte y devastador, decimos que es una vaciada, ¿no? Una vaciada, le pegó una vaciada, quiere decir un regaño fuerte, devastador, aplastante. Una vaciada. La admiración no crece por vía de vaciada, regaño, no. Esto también significa que uno de los grandes desafíos de ser papá, o mamá, claro, de ser papás, es ser admirables. Si tú no eres admirable, muy pronto tus hijos empezarán a buscar quién sí es admirable. La Biblia habla de lo admirable que debe ser el varón para la mujer. El mayor reto que tiene el esposo en cuanto a esposo, no en cuanto a papá, el mayor reto que tiene el esposo es ser admirable. De nuevo, sobre esto hablaremos, Dios mediante, cuando lleguemos a la parte de la pareja. Porque la idea es que el esposo ha de ser como Cristo en la casa. Entonces, el esposo tiene el deber de ser admirable. Cuando hagamos la reflexión sobre qué significa ser el primero y ser cabeza, ustedes tienen por ahí en sus charlas, usted se da cuenta que una de las últimas charlas se llama Cabeza y Corazón. Entonces, el hombre es cabeza. Y claro, todas las feministas dicen, ahí está el machismo, el patriarcalismo. No, señor. Ser cabeza es terrible. Es terrible. Yo miro a estos pobres señores y digo, no sé si sabrán. Ser cabeza es terrible. Porque otra cosa que le sucede al corazón femenino es que el corazón femenino no puede enamorarse sin admirar. El corazón masculino es distinto. Es una de las grandes diferencias entre el hombre y la mujer. El corazón masculino no puede enamorarse sin admirar a la persona. En cambio, la mujer es prácticamente imposible para la mujer enamorarse sin admirar a la persona. Claro, el hombre cuando se enamora sí admira, pero el problema es que no admira a la persona. Mira más que admira. Entonces, esa admiración parcial del varón causa muchos equívocos. porque no está admirando a la persona sino admira algo de ella, por ejemplo, su belleza física. La mujer es más inteligente para enamorarse. Pero luego el problema está en la manera como la mujer ama, pero estos son otros temas. Porque, claro, la manera de amar de la mujer es muy integral. Ella se entrega. Entonces, ella admira a la persona y se entrega. El varón tiende a enamorarse no admirando a toda la persona sino algo de ella y por eso también tiende a entregar solo algo de él. Cuesta tiempo para la mayor parte de los varones cuesta tiempo descubrir que la única manera real de estar casado es amar con todo. Porque usualmente el varón se enamoró de algo y entrega algo. En cambio, la mujer se enamoró de alguien y entrega a alguien. Ella misma se entrega. Ahí tenemos ese desnivel y ese desnivel causa todos los malos entendidos del mundo. Es terrible. Pero el hombre entonces, volviendo a ese caso, el hombre está llamado a ser admirable. Llamado a ser admirable. Yo no he conocido un matrimonio feliz, no he conocido un solo matrimonio que sea realmente feliz, que no sea pues fachada, apariencia, ni que sea por un instante, un solo matrimonio feliz en el que el hombre no sea admirable, altamente admirable para ella. Es difícil. Entonces, en la admiración llevamos dos cosas, ¿no? La admiración trae descanso y gozo. Fue la primera. Y la admiración, en segundo lugar, marca un camino. Tercero, la admiración educa en las oportunidades. Es uno de los grandes bienes que trae la admiración. Yo quiero contarles que espiritualmente hablando, yo le debo muchísimo a la renovación carismática católica y no la niego en ninguna parte donde estoy. Siempre lo digo. Yo le debo muchísimo a los carismáticos. Mucho. Y de lo que más me gusta de la renovación carismática es el énfasis en la adoración y en la alabanza. Si lo miras bien, la alabanza, ¿qué es? La alabanza es admiración. Es decirle y decirle y decirle a Dios eres grande, eres bello, eres santo, grandes son tus obras y eres grande y eres justo y eres bello y eres sabio y eres santo. ¿Qué es eso? Admiración, admiración, admiración y admiración. Resulta que la admiración es una pedagogía para el corazón. Este es el tercer punto. La admiración educa en la oportunidad. ¿Qué pasa cuando una persona ha crecido en la admiración? ¿Qué pasa con esa persona? Pasa que esa persona se acostumbra a buscar lo bueno. En un momento de dificultad la mente que está acostumbrada a buscar lo bueno es una mente que va a encontrar primero la oportunidad porque la oportunidad es el espacio de bondad que todavía tienes. ¿Qué tal esa definición filosófica de oportunidad? ¿Qué es una oportunidad? Oportunidad es el espacio de bondad que todavía tienes. Entonces, tuve una quiebra. Tuve que declararme en bancarrota. Eso es terrible. pero hay una oportunidad que es la oportunidad del espacio de bien, el espacio de bondad que todavía me queda. Es verdad que estoy en quiebra pero tengo esta oportunidad. Es el espacio de bondad. ¿Quiénes son las personas que encuentran mayores oportunidades en la vida? Los que tienen los ojos más acostumbrados a ver lo bueno. En cambio, la persona que está acostumbrada solo a ver lo malo es la persona que va a encontrar menos oportunidades. ¿Por qué? Porque en el momento en el que está mal ¿qué es lo que más mira? Qué mal estoy. Realmente estoy muy mal. O sea, hay gente a la que le va mal y yo. Esa persona no va a encontrar fácilmente oportunidades porque ha educado su cabeza solo para ver lo malo. la admiración te educa en buscar lo bueno. Y si tú cultivas tus ojos para ver lo bueno eres una persona que está viendo oportunidades. O sea, el propósito de estas reflexiones y de estas charlas no es que nosotros nunca tengamos problemas sino que aún en medio de problemas podamos encontrar oportunidades. podamos encontrar oportunidades. Y el cuarto elemento de la admiración es que si tú eres una persona acostumbrada a ver lo bueno y a encontrar oportunidades para ti tú eres una persona que genera un entorno positivo un entorno constructivo porque la persona que está a tu lado empezando por tu esposo o tu esposa es una persona que también tiene sus dificultades y tiene sus caídas y tiene sus errores imagínate que tú tuvieras la oportunidad de hacerle ver a esa persona lo bueno que hay ahí por ejemplo se quemó el almuerzo mi amor no hay nada más ecológico que el carbón ¿ves? entonces esa persona bueno no sé si ese comentario será bien recibido tal vez no pero te lo voy a plantear de esta manera cuando tú tienes dificultades ¿a quién quieres tener cerca? pues a alguien que te dé una mano alguien que te ayude a ver entonces las personas que se acostumbran a la admiración las personas que se acostumbran a ver cosas buenas son personas que generan un entorno positivo como que en todo están viendo algo que se puede hacer y ese es el tipo de gente que uno más quiere tener cerca ¿por qué? porque todos nos equivocamos porque todos caemos porque todos pecamos y es terrible es terrible cuando cuando la gente no le ayuda a uno a ver lo bueno ¿sabe que eso es algo que nos pasa mucho a nosotros los sacerdotes con toda la razón del mundo la gente tiene altísimas expectativas con nosotros los sacerdotes pero a veces fallamos y lo que yo me he dado cuenta es que la mayor parte de las personas esperan mucha misericordia al sacerdote pero tienen muy poquita misericordia hacia el sacerdote muy poquita este ser humano que les habla sacerdote por misericordia de Dios pues también ha cometido errores ¿cierto? y pecados y yo me he dado cuenta que cuando uno se equivoca la gente es implacable la mayor parte de la gente es implacable con uno y cuanto más grave el error más implacables entonces ¿a quién quiere tener uno cerca? uno quiere tener cerca no a la persona implacable uno quiere tener cerca a la persona que me ayude a ver qué puedo hacer ok me equivoqué pero qué puedo hacer esa es la gente que usted quiere tener cerca los que admiran los que miran lo bueno son personas que se acostumbran a generar ese ambiente por eso la admiración la mirada que admira es una mirada que realmente cambia tu vida realmente te cambia si uno aprende a tener una mirada llena de admiración es impresionante lo que uno puede lograr es impresionante yo he leído un poco sobre esto de los elogios y de ayudarle a las personas a ver lo bueno que tienen y las cifras cambian pero por ahí decía un psicólogo por cierto un psicólogo de este país un psicólogo norteamericano decía que la proporción ideal según él según él ok la proporción ideal era nueve elogios por una corrección nueve elogios por una corrección y creo que la mayor parte de nosotros casi somos lo contrario nueve regaños o nueve correcciones por un elogio ayudarle a la persona sobre todo ayudar a los hijos a las hijas a ver lo bueno que están haciendo es uno de los mayores bienes que tú puedes crear en ellos les pido el favor especialmente sean muy cariñosos y muy elogiosos con ambos hijos e hijas pero sobre todo con las hijas porque le pido especialmente eso con las hijas se lo pido por lo siguiente porque como hemos visto la mujer tiene por naturaleza es que incluso la retina de la mujer es distinta de la retina del hombre eso está demostrado le cuento aquí entre paréntesis un dato científico interesante resulta que hay en la retina humana hay unas células que son las que perciben el color esas células se llaman los conos hay otras células en la retina humana que son llamados los bastoncitos o bastoncillos los bastoncillos perciben los tonos de gris y la profundidad esas son las dos células más importantes que tenemos en la retina para percibir la luz resulta que los conos los que perciben el color los hay de tres clases pero a los hay de tres clases en hombres y mujeres o sea hay conos que perciben más cierto tono cierto frecuencia de luz cierto color hay otros conos que perciben otro color y hay otros conos que perciben otro color no les voy a decir cuáles son los colores porque no me acuerdo y me equivocaré seguramente pero tiene mucho que ver con la teoría esa de cómo se produce el color en las pantallas estas es algo parecido a lo que tenemos en la retina pero resulta que hay seres humanos que tienen no tres tipos de conos sino cuatro tipos de conos todos los seres humanos que se han encontrado que tienen cuatro tipos de conos absolutamente todos son mujeres todos no se conoce un caso de un varón de un hombre que tenga cuatro tipos de conos nosotros los varones tenemos tres las mujeres tienen tres la gran mayoría pero hay algunas mujeres que tienen cuatro tipos de conos hay incluso mujeres que alcanzan a percibir una parte de la frecuencia ultravioleta pero son solo mujeres no se conoce ningún caso de un hombre la densidad de conos en la retina femenina es mayor que la densidad de conos en los varones o sea que literalmente las mujeres ven más colores que nosotros eso todo el mundo lo sabe los colores de los hombres cuáles son amarillo azul rojo verde anaranjado morado gris negro blanco se acabó me acuerdo mi perplejidad es que yo yo nací con desventaja tenganme paciencia yo nací con desventaja porque yo no tuve hermanas o sea ya empiece por ahí yo no tuve hermanas entonces a mi me ha tocado una vida muy dura una vida muy dura me acuerdo la primera vez que le oía a una mujer obviamente fue una mujer que habló de fucsia fucsia yo primero pensé que eso era una grosería luego aprendí luego aprendí que era un color oiga y en las que me vi en las que me vi para aprender en que se diferencia el fucsia y el rosado todavía no estoy seguro de acertar hay como cuatro creo oiga el famoso fucsia entonces las mujeres ven más eso es así realmente ven más literalmente ven más a mi me impactó mucho eso que haya mujeres que puedan ver hasta el ultravioleta eso es una cosa o sea tampoco oiga es que es una cosa es una cosa exagerada y es cierto me acuerdo le hacían una entrevista a una mujer una australiana que tiene capacidad de ver hasta una parte de la franja ultravioleta esos casos no suceden en los varones y lo mismo con lo demás lo mismo con el olfato lo mismo con el tacto lo mismo con todo es decir hay una sobredotación en las mujeres en la parte sensorial esto que significa que la mujer tiene una sensibilidad estética muchísimo mayor obviamente como la mujer tiene una sensibilidad estética muchísimo mayor que eso nadie lo puede medir cuantas veces es si es cinco veces diez veces veinte veces pero la mujer tiene una sensibilidad estética muchísimo mayor repito no hay números sobre eso eso que quiere decir que la mujer también se vuelve mucho más exigente sobre sí misma por eso la mujer entonces se siente muy crítica con respecto a su voz encuentre usted una mujer a la que le guste su propia voz eso es muy difícil muy difícil con los hombres es un poco más sencillo la mujer es mucho más exigente consigo misma porque su capacidad de percepción de lo estético de lo bello y de lo armonioso es mucho mayor entonces usted ve a una mujer que a usted le puede parecer que es bonita pero ella no se considera bonita por eso también la inmensa mayoría de los casos de anorexia se dan en mujeres por eso porque la mujer es sobre exigente con ella misma con su cuerpo con su manera de ser con el tono de su voz con todo ¿y por qué le estoy diciendo esto? porque eso significa que usted para fortalecer a la mujer que es su hija tenga por favor en cuenta esto que le estoy diciendo como la mujer ya es de hecho sobre exigente con ella misma hasta cierto punto ella necesita mayor confirmación externa y eso es lo que se logra a través de esa proporción que decía el psicólogo ese psicólogo decía que eran nueve elogios por una corrección decía él yo esas cifras no tengo como contrastarlas pero yo si estoy convencido de que deben ser más los elogios que las correcciones eso vale para hombres y mujeres pero tengan especial cuidado de esto en las mujeres bueno esto entonces ¿cuáles son los cuatro grandes bienes que trae la admiración? ustedes seguramente los escribieron el primer bien es que trae descanso ¿cómo dijimos? descanso y disfrute el segundo bien que trae la admiración es que marca un camino la admiración si tus hijos no están admirando a las personas correctas es una bomba de tiempo en algún momento eso revienta mal pero tú no puedes cambiarles la admiración a base de regaños a base de vaciadas dice ahí es la palabra de Colombia las vaciadas tercero la admiración hace que tú te eduques para buscar más oportunidades y la admiración hace que tú construyas un entorno muy positivo muy saludable para los demás muy saludable es impresionante la mirada de Cristo cuando Cristo mira a Pedro quien era Pedro era un jefe de pescadores oiga y le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia o sea imagínate lo que alcanza a ver Cristo de una vez lo lanzó a un futuro de una vez lo lanzó y a mí me emociona pensar que Cristo en este momento te ve a ti Cristo ve lo que son ustedes como pareja y Cristo ve lo que ustedes no se imaginan o sea Cristo ya ve ya ve lo que tú vas a hacer y ya ve lo que tú podrías hacer y por eso nosotros necesitamos encontrarnos con la mirada de Cristo porque nadie me mira como él Sartre que era ateo y además enemigo de Dios él decía que la mirada es siempre una intromisión un gran matemático que admiro mucho teórico de esa rama de la matemática que se llama teoría de números un húngaro llamado Paul Erdos tristemente porque yo lo admiro mucho pero tristemente era una persona atea y en su ateísmo él decía que Dios sea fascista porque era entrometido que poco conocían de Dios estos pobres hombres como Sartre o como Paul Erdos Dios me mira pero me mira porque Dios sabe donde está mi máximo bien Dios sabe a que me llama así como cuando vio a Pedro y era un pescador y lo vio y dijo ahí está la piedra increíble eso increíble como será Cristo mirándote como será Cristo mirándome todo lo que Cristo ve en nosotros Cristo ve a ese publicano a ese cobrador de impuestos llamado Mateo y ya ve un apóstol ahí ya ve un evangelista ahí es impresionante la mirada de Cristo cerremos el tema de las miradas hacia afuera hemos hablado de admiración que es mirada hacia afuera cerremos ese tema porque acuérdese que son dos partes en esta charla las miradas hacia afuera y las miradas desde dentro yo creo que las hacemos al final las preguntas por favor entonces la mirada hacia afuera será buena si es sobre todo mirada de admiración pero hay otras miradas hacia afuera que hay que comentar aquí cuidado con la mirada de codicia la mirada de codicia es la mirada del que quiere adueñarse la mirada del que quiere poseer la mirada de codicia es una mirada peligrosa la mirada de codicia lo más dañino que tiene es que instrumentaliza la otra persona donde más se nota es en la pornografía es la degradación de la mirada humana la pornografía porque es convertir a un ser humano en un objeto es una cosa una cosa para que yo disfrute la codicia del cuerpo humano produce esa lujuria estéril esa lujuria que envenena la codicia de los bienes como el dinero o esto nos vuelve insensibles nos vuelve duros cual es el gran antídoto el gran antídoto frente a la codicia cual es esto es muy bello si hay un antídoto contra la codicia cuidar cuidar codiciar y cuidar empiezan con la misma letra la letra C en español codiciar y cuidar pero sabes curar cuidar es el antídoto de codiciar codiciar efectivamente por ejemplo ya que hemos mencionado el caso de la pornografía cual es el mejor antídoto contra la pornografía el mejor antídoto es cuidar es decir si sales de ti mismo y empiezas a ocuparte del bien de otras personas empiezas a sanarte del impulso de la pornografía yo conocí en Bogotá unos misioneros urbanos creo que se les puede llamar ese movimiento se llama servidores del servidor ha tenido dificultades como todo lo que surge en la iglesia pero tienen cosas tan buenas tan buenas mira estos servidores del servidor han trabajado mucho con personas que están en el mundo de la prostitución y una de las conversaciones más lindas que he tenido con ellos es con un señor de los consagrados de ellos este es un hombre que tiene un poco más de 30 años de edad y él ayudaba en este servicio rescatando personas sobre todo pues mujeres del mundo de la prostitución no todas son mujeres tristemente a medida que el mundo se degrada más entonces hay también una cantidad de prostitución masculina con estas personas que llaman trans entonces hay cosas absolutamente depravadas en ese mundo y también hay prostitución masculina en muchos países también en el mío tristemente entonces esta gente trabaja con personas que están en el mundo de la prostitución sobre todo mujeres pero también hombres que están en esa disposición o con esa tendencia homosexual o transexual el hecho es que yo escuchaba este hombre pues que todo el tiempo está cerca de ese mundo de la prostitución me parecía tan agradable o sea fue una experiencia espiritual muy bonita para mí hablar con él porque obviamente estas prostitutas son personas que muestran mucho de su cuerpo ellas exhiben es la manera de captar clientes que lenguaje tan horrible entonces ellas ellas se muestran mucho muestran senos muestran piernas se exhiben pero que pasa eso que podría despertar deseo en un potencial cliente y repito me parece terrible la palabra eso que podría despertar deseo en un hombre como este un religioso dedicado a ese mundo lo que produce es compasión ¿por qué? porque él quiere el bien de esa mujer entonces el hecho de que él quiere rescatar junto con otras personas hay hombres y mujeres que ayudan en eso el hecho de que él quiere rescatar a estas mujeres hace que no las desee por eso te digo el antídoto de la codicia es cuidar es cuidar y por eso en el mundo de la pornografía es muy importante que no aparezca nada que personalice a ese pobre ser humano nada que lo personalice tiene que ser una cosa como si fuera de plástico como si fuera de caucho no tiene papá no tiene mamá no tiene historia no tiene enfermedades no tiene sentimientos solamente es una máquina de producir y de generar placer es lo único entonces el antídoto contra la codicia es el cuidar y a medida que vamos tomando una actitud de mayor compromiso con las personas una actitud de mayor servicio con las personas es mucho más fácil la pureza mucho más fácil la castidad mucho más fácil una pregunta que se hace santo tomás de aquí no es si jesucristo tenía tentaciones de la carne de una manera superficial muchas personas responden del siguiente modo claro era un ser humano era hombre como hombre él tenía que tener también esos impulsos esas tentaciones la respuesta asombrosa de santo tomás es no en la medida en que una persona está en una actitud de verdadero amor cuidado y servicio ese impulso desaparece no es que desaparezca en el sentido de que queda incompleta la naturaleza sino desaparece en el sentido de que toda la fuerza de ese amor se vuelve amor que cuida es la razón también por la cual de modo ordinario hay excepciones y hay depravaciones pero de modo ordinario un papá no desea a su hija por más bonita que sea ¿por qué no la desea? bueno no la desea porque quiere el bien de ella porque la cuida y precisamente porque la cuida porque quiere lo mejor para ella no la desea entonces es muy importante en el cultivo de la fidelidad matrimonial en el cultivo de la castidad en el cultivo de la pureza es muy importante desarrollar el verbo cuidar entonces ¿cuáles son las dos miradas que más nos interesaron hacia afuera? la mirada que admira y la mirada que cuida la mirada que admira y la mirada que cuida y esas son las miradas de Jesús hay un hombre hay un santo que ustedes y yo queremos que destacó por esa manera de mirar y la gente hablaba de la pureza de esos ojos estoy hablando de San Francisco de Asís mirada que admira y mirada que cuida ¿sabe cómo formaba él a sus frailes se llaman frailes menores los franciscanos? ¿sabe cómo formaba él a sus frailes en este tema de la pureza? aprendan a cuidar de sus hermanos incluso les decía piensa que tú fueras como la mamá de tu hermano y a medida que te vas educando en cuidar vas educándote en la pureza en la castidad o sea que para guardar la fidelidad no es simplemente reprimase reprimase y conténgase absténgase y cuidado no admirar y cuidar cuando una persona se siente admirada y se siente cuidada esa persona empieza a bajar sus defensas si ustedes quieren renovar su amor de pareja cultiven esas dos miradas la mirada de admiración y la mirada de cuidado mire la gente en algunos lugares utiliza unas cámaras que son de bronceado yo siempre he pensado que eso es peligroso a mi esa cosa no me convence allá donde viví unos años en Irlanda yo hice allá mi doctorado en Irlanda esas irlandesas se cansan de tener la piel demasiado blanca entonces quieren hacerse bronceados y se meten allá unas cámaras y les ponen unos rayos y unas luces y unas cosas a mi eso no se a mi eso me preocupa pero no me crean en eso que yo no soy médico ni sé de eso solo le digo que a mi me preocupa y le estoy hablando de eso porque la gente a veces quiere darse como esos baños baños de luz dele un baño de admiración y de cuidado a su pareja mire ese baño ese es un baño de luz ese es un baño de luz y esto hace tanto bien pero tanto bien porque la persona que se siente admirada y la persona que se siente cuidada esa persona suelta toda su agresividad esa persona suelta todas sus aduanas esa persona suelta todas sus defensas es tan hermoso eso vívanlo les digo les digo una cosa nadie puede vivirlo tanto como una persona casada nadie nadie ustedes son los que pueden vivirlo hasta el fondo ustedes ¿por qué? porque usted usted tiene la desnudez la desnudez de su pareja y la desnudez del cuerpo y la desnudez del alma van juntas me explico ese baño de admiración y de cuidado hace que la persona se sienta cómoda de estar desnuda ¿qué hace que una persona no se sienta cómoda desnuda? ¿qué es lo que hace? pues que la persona siente que la van a usar que la van a utilizar que se van a aprovechar de ella entonces se protege se defiende en esa luz de admiración y de cuidado vivieron Adán y Eva cuando entró el pecado que no necesariamente fue pecado sexual la Biblia no dice que sea pecado sexual cuando entró el pecado con el solo hecho que hubiera entrado el pecado ya se necesita un vestido ya no puedo estar desnuda frente a ti ya no puedo estar desnudo frente a ti pero de algún modo en la desnudez de ustedes como pareja se recupera eso es muy importante que ustedes que ustedes sientan la alegría y la paz de estar desnudos en cuerpo y alma es muy importante leí hace poco un libro sobre cómo era la vida en la edad media la edad media sabemos que es uno de los periodos de la humanidad que ha sido más calumniado es un historiador él no dice que sea cristiano ni católico me parece que es bastante justo en lo que dice sobre la religión pero el tema del que voy a hablar no es de la religión sino estamos hablando de la pareja y dice aquellas parejas que eran plenamente católicas completamente católicas seguían la costumbre de ese tiempo y la costumbre de ese tiempo era el dormir en desnudez no les estoy diciendo si eso es bueno o es malo si hay que hacerlo no hay que hacerlo me refiero a cómo en esa sociedad tan marcada por Dios y por la religión ellos sentían que en la luz de Dios y en la luz de la admiración y el cuidado estaban desnudos pocas cosas son tan saludables para una persona como ese sentir no tengo que defenderme la primera persona en la que tu esposo quiere encontrar no tengo que defenderme eres tú que eres su esposa la primera persona que tiene que sentir no tengo que defenderme es tu esposa entonces admiración y cuidado esa es la clave y tú puedes leer la calidad muchas veces se puede leer la calidad de una relación matrimonial en ese detalle cómo te sientes yo esa pregunta nunca la hago si la gente quiere hablar de eso está bien pero yo yo no hago esas preguntas me parece que puede ser demasiado demasiado entrometerse pero hay gente que le habla a uno con confianza de las cosas cómo te sientes aquí la hago en general y no para que nadie responda no vayan a responder no cuidado 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 con responder no vaya a responder ahora después acuérdese que hay un taller de la mirada y en la intimidad de ustedes ahí si hablarán pero aquí no es lugar para responder la pregunta es eso cómo te sientes en desnudez con tu pareja con tu esposo con tu esposa eso es fundamental absolutamente fundamental es necesario que toda inseguridad que todo miedo que toda prevención que todo prejuicio que toda autodefensa todo todo tiene que caer eso significa estamos bañados por una luz que tiene ¿cuáles son los dos verbos? admirar y cuidar si tu esposa se siente admirada y cuidada por ti seguramente se siente también cómoda estando desnuda junto a ti desnuda no significa sexo permanente ni sexualidad permanente desnuda significa esa actitud que es de confianza de no tengo que defenderme mira dale el regalo a tu esposa de que ella pueda sentir eso no tengo que defenderme si hay algo duro para una mujer y para un hombre es durante todo el día tengo que defenderme y llega la noche y también tengo que defenderme eso es terrible eso es como dormir con el enemigo que dura la vida de esas mujeres que se despiertan por allá una o dos de la mañana y se asusta yo con quien estoy durmiendo es muy importante es muy importante que tu sientas no tengo que defenderme dale el regalo a tu esposa de que ella pueda sentirse no tengo que defenderme no me va a atacar no me va a reprochar no me va a nada estoy en la paz de que no tengo que defenderme eso es un regalo muy grande y esto crea comunión física por favor favor que les pido a todos por favor antes de cualquier actividad íntima es necesario tener esta sensación si la mujer si su mujer no tiene esta sensación y usted tiene sexo con ella ella se siente usada lo dije ella se siente usada si ella no se siente anímicamente psicológicamente en la disposición de no tengo que defenderme que esa es el sentirse cómoda tal como es en cuerpo y alma para su esposo cualquier actividad sexual que usted tenga con ella hace que ella se sienta usada entonces el gran preámbulo para toda intimidad es que ella sienta no tengo que defenderme luego de ahí ya vendrán más cosas que se sienta deseada que se sienta amada que se sienta acariciada ya vendrá todo lo demás pero lo primero es eso no tengo que defenderme bueno estuvo como larga esa primera parte vamos a la segunda parte las miradas desde dentro vamos a hablar de miradas o sea lo que sale por nuestros ojos uy Dios mío como estará ese taller de la tarde ese taller de la tarde va a ser muy especial el taller de la mirada pero le cuento que si ustedes limpian sus miradas ustedes van a crecer muchísimo como pareja pero muchísimo un poeta escribió esta frase que me parece lindísima yo podría vivir yo quiero vivir a orillas de tus ojos ay que lindo ay que lindo es que eso es lo que quiere la persona que se casa yo quiero vivir a orillas de tus ojos es eso sin defenderme sin tener que bueno esto vale también yo estoy hablando demasiado de la parte mala de los hombres yo creo que los hombres después yo salgo aquí solo y no sé que va a pasar pero sabe que las mujeres también se equivocan en esto ¿cuál es la equivocación típica de las mujeres? no nada que podemos terminar la primera parte ¿cuál es la equivocación típica de las mujeres? muchas mujeres esperan el momento para poder decirle algo entonces ¿cómo sucede? finalmente diez y cuarto diez y media de la noche bueno ya vamos a acostarnos es el momento para contarle que no hemos pagado el gas entonces él no sabe si está durmiendo con la esposa o con la cobradora de la empresa ya se habló lo de la cuota del gas y todo bueno ahora si vamos a descansar ay el descanso del guerrero en el regazo de su amada sentir esa calidez ese abrazo ese dulce aroma en ese momento oiga si sabe Juanito sigue mal en el colegio once y diez de la noche si sabe Rosana sigue peleando con la prima once y cuarenta de la noche te conté que viene mi mamá entonces que pasa entonces que pasa que ese pobre varón pobrecillo empieza ese pobre hombre pobrecillo empieza a cogerle miedo a la costada porque ahora con que me va a salir que si es el gas que si son los hijos que si es el vecino que si es no se que y entonces es agobiante entonces él se va a acostar y tiene que tener aquí claro el excel de la hoja de como es del gas y aquí tiene que tener claro el plan de salud y aquí tiene que tener claro no se si les conté que un amigo mio consiguió un lote por aquí cerca de Houston consiguió un lote y entonces empezó a construir su casa eso es muy frecuente aquí mucho más que en mi país que la gente construye su propia casa oye voy a visitarlo y resulta que una casa redonda una casa redonda pero que locura si esto es una casa redonda y le digo y eso porque me dice es que yo le oí a mi suegra que dijo que cuando ella fuera más mayor iba a buscar un rinconcito entonces la casa redonda cuando cuando su esposo le hable que quiere una casa redonda ya usted sabe lo que eso significa así que señoras hay que hablar de los hijos hay que hablar de las cuentas los bills no hay que hablar de las cuentas hay que hablar de los hijos hay que hablar de los problemas pero su esposo también necesita un momento en el que usted sea simplemente y maravillosamente su mujer y no más y no más su esposo necesita eso que usted sea en algún momento simplemente la mujer su mujer no más eso se necesita porque si no él empieza a defenderse y acuérdate que la mirada de admiración ¿cómo fue que dijimos admiración y cuál era el otro? y cuidado la necesitan ambos ambos eso es muy importante miradas desde dentro vamos a hablar aquí de dos cosas vamos a hablar de las miradas ¿cómo ya las llamamos? Dios mío vamos a llamarlas miradas negativas y luego hablamos de las miradas positivas debe haber mejores palabras pero no me salen en este momento miradas negativas por ejemplo es esta que denuncia el Papa Francisco el Papa Francisco dice que la peor enfermedad de nuestro tiempo se llama la indiferencia mire la mirada desde dentro cuando a una persona solo le sale la indiferencia la indiferencia mata la indiferencia mata la indiferencia significa tú no existes tú no importas tú no sumas tú no cuentas jamás por favor una mirada de indiferencia cuidado esa es una mirada destructiva sabe que me gusta más la palabra destructiva que negativas es que negativas eso no no es suficiente son miradas que destruyen la mirada de indiferencia destruye y puede destruir años de matrimonio por favor nada de eso es una mirada que sale desde dentro pero que destruye otra mirada que destruye la mirada de la fachada la apariencia la máscara no solo destruye sino que nunca funciona tarde o temprano las máscaras caen tarde o temprano entonces por favor cuidado con la mirada de fachada la mirada de máscara eso no funciona eso no funciona y es increíble ver como tristemente nos decimos mentiras los seres humanos nos decimos mentiras no solo en el plano de la indiferencia yo he conocido el caso de mujeres que mienten con la mirada porque se han acostumbrado a que no se puede hablar de nada con él nada que lo disguste entonces tienen que tragarse toda su tristeza toda su frustración porque yo tengo que presentarle una fachada a él porque si le cuento algo que sea un problema si le cuento algo que le disguste entonces quien se lo aguanta entonces se pone en una fachada es demasiado triste que una esposa tenga que ponerse una máscara para hablar con el esposo es muy triste eso otras veces nos ponemos otra máscara que es la máscara de la agresividad hay personas que son tan agradables tan simpáticas en su trabajo y con los de fuera pero llegan a la casa y se ponen una máscara hay papás que se ponen la máscara del tirano la máscara del capataz el capataz que le habla duro al hijo le habla duro se les olvida que ese hijo necesita primero un papá ya tendrá jefes toda la vida ese hijo tiene toda una vida para tener jefes ahora lo que necesita es un papá el papá tiene que educar pero una cosa es educar y otra cosa es ser un capataz entonces cuidado con las miradas máscara que también se meten en la casa la mirada del capataz la mirada del tirano esas miradas se meten la mirada del todo está bien todo está bien todo muy bien cuidado con la mirada que se llama el jugador de póker el jugador de póker es más o menos amable pero te está analizando para ver cómo te la juega cuidado con eso está haciendo multiplicaciones y sumas allá en su corazón a ver aquí a este por dónde le salgo aquí cómo gano yo digo estas cosas y me parece irreal que sucedan en una casa pero si pasan hay personas que han tenido discusiones tan agrias con el esposo o con la esposa pero tan agrias que le dedican tiempo a pensar cómo le gano la próxima y si me dice esto yo le digo esto y él me va a decir esto pero yo le salgo con esto y si me dice ahí le caigo yo ese es el jugador de póker y eso pasa esas cosas pasan y es una mirada distante es como si las personas dejaran la cara aquí y pusieran el corazón a dos kilómetros es una mirada distante te estoy midiendo te estoy calculando ay Dios cuánto daño hace eso tenemos que pedirle a Dios que nos libere de todas estas miradas que ya no las estamos llamando negativas sino destructivas destructivas miradas que destruyen entonces hablemos de las miradas positivas de las miradas constructivas cierto porque si las unas son destructivas o destructoras la otra tiene que ser mirada constructiva yo tengo aquí cinco miradas que construyen gracias a Dios fueron solo tres las negativas o destructivas ahora vamos a hablar de las miradas que construyen para que aprendamos a cultivar esas miradas la primera todas están tomadas de los santos evangelios todas la primera mirada que construye es la mirada de la compasión la mirada de la compasión esa mirada es difícil porque es difícil precisamente por lo que antes dijimos de la cantidad de máscaras y apariencias que hay hay una frase que me gusta si el noviazgo fue comedia el matrimonio será tragedia entonces como hay muchas apariencias en los noviazgos hay muchos descubrimientos crueles en los matrimonios porque las personas se visten de lo que no son en el noviazgo entonces ella quiere presentarse como una mujer sofisticada ella quiere presentarse como una mujer serena con perfecto dominio de sí misma segura en sus metas hermosa bien relacionada pero está vendiendo una imagen por eso algunos psicólogos hablan ahora del niño interior y de la niña interior y el descubrimiento yo no sé si esa terminología es buena pero si le digo una cosa el descubrimiento que uno hace es que hay muchas personas que tú las ves por fuera y se ven muy seguras pero cavas un poquito y adentro tienen llanto océanos de llanto y de dolor hombres y mujeres de las experiencias más interesantes y a veces duras para uno de sacerdote es hacer retiros para varones porque nosotros los varones tenemos mucho miedo muchas veces de mostrar la fragilidad frente a las mujeres mucho miedo pero cuando se hacen retiros donde están solo varones a veces yo digo con bastante frecuencia la persona ya no siente la presión de aparentar y que manera de llorar y que dolores los que hay en tantas vidas y que miedos a mi me aterra ver cuantos varones cuantos hombres presentan un aspecto de yo tengo todo bajo control todo todo bajo control y se hace un retiro de hombres un retiro de varones y los ve uno llorar y uno se acerca y le pregunta a usted que lo mueve a ese llanto que le hace llorar así y entre gemidos dice este hombre tengo miedo padre tengo miedo se me están saliendo mis hijos de las manos no se que hacer tengo miedo tengo miedo entonces es difícil encontrar espacio para la compasión porque utilizamos muchas apariencias pero si tú tienes una mirada fina serena y si tú haces oración por tu pareja tú vas a encontrar que en el fondo todo ser humano necesita compasión las personas no lo muestran y sobre todo repito nosotros los varones somos expertos en ponernos corazas de dureza de indiferencia de violencia y de control todo todo está controlado pero en el fondo tenemos miedos tenemos tristezas tenemos frustración tenemos dolor entonces como se llega a la mirada de compasión es una mirada que va descubriendo esos dolores esas lágrimas frase que me impacta aprende a mirar las lágrimas que todavía no han brotado bonito aprende a mirar las lágrimas que todavía no han brotado no han brotado porque tal vez la persona se reprime yo no puedo mostrar mi debilidad ay eso nos pasa mucho a nosotros no puedo mostrar mi debilidad duro resistente para tener compasión tienes que aprender a mirar las lágrimas que no han brotado y cuando uno aprende a mirar esas lágrimas uno mira las cosas de otra manera la mirada de compasión es la mirada de Jesús Jesucristo miraba las muchedumbres y se compadecía de ellas y decía están como ovejas que no tienen pastor cuáles son los dolores cuáles son los dolores que tiene esa esposa tuya y de los que no te habla porque no sabe cómo hablarte porque tiene miedo de hablarte entonces mirada de compasión segundo la mirada de sanación la mirada que sana en los hechos de los apóstoles capítulo 3 te encuentras que había un paralítico que estaba a la entrada del templo junto a la puerta llamada hermosa en el templo de Jerusalén era un paralítico paralítico de nacimiento entraban Pedro y Juan a la hora de la oración de la tarde entraban al templo y que le dice Pedro teniendo a Juan al lado que le dice al paralítico míranos y en esa mirada fuerza vida tu mirada tú no sabes yo creo que tú no sabes el poder que tiene tu mirada para sanar yo creo que tú no lo sabes si tus ojos hablan de amor si tus ojos hablan de fortaleza si tus ojos hablan de confianza es impresionante la fuerza que tú le puedes dar hay una frase que me impacta mucho Cristo en su pasión Cristo en su cruz por supuesto el soporte de Cristo en la cruz es la unión que él tiene con el Padre Celestial nadie lo duda ese es el soporte de Cristo en la cruz pero humanamente había una mirada que lo sostenía la mirada de María la mirada de María lo sostenía impresionante una mirada tiene una fuerza muy grande tu mirada puede sanar mucho mucho acuérdate Pedro y Juan entrando al templo míranos y con esa mirada le dio algo tan fuerte algo tan grande a ese hombre y luego le dice oro ni plata tengo lo que tengo te lo doy mientras lo mira en el nombre de Jesucristo Nazareno levántate y se levanta tú ahí hay poder en tu mirada cree en esos ojos ¿por qué? pues porque tú eres imagen y semejanza de Dios hay algo de Dios que asoma por tus ojos tú puedes hacerle un bien inmenso a esa mujer que es tu esposa a ese hombre tú le puedes hacer un bien inmenso tú no has pensado que tal vez Dios te acercó a ese hombre entre otras cosas para que tú ayudaras en su sanación Dios no te entregó un hombre perfecto una parte de tu vocación es ayudarlo a él ayudarlo así como se oye ayudarlo a que se sane Dios no te dio una mujer perfecta ella también está en camino acuérdate de lo que decíamos en la charla pasada ella es una historia inconclusa ella no está completamente hecha y terminada es tarea tuya entonces ayudarla a que se sane todos traemos heridas todos tenemos cicatrices si hay algo que yo he aprendido en los grupos de la renovación carismática es eso todos tenemos heridas y cicatrices ayúdala no solo le exijas a ella ayúdala a que se sane cuántas mujeres tienen especialmente heridas de familia por situaciones con el papá con la mamá las heridas paternas es impresionante es impresionante a mí me llama la atención lo que muchas personas buscan en nosotros los sacerdotes y que Dios nos ayude a vivirlo muchas personas buscan un papá muchas 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 y yo le pido a Dios que me ayude que me corrija que me bendiga que me sane porque no es fácil pero de vez en cuando yo lo he podido experimentar lo que es que una persona hombre o mujer te de un abrazo y tú sientes que está buscando el abrazo que el papá nunca le dio y poder uno abrazar a esa persona y tratar de transmitirle eso entonces tu mirada puede sanar muchísimo muchísimo así como tu mirada puede hundir pero ya no vamos a hablar de eso ya dijimos que hay miradas destructivas pero no hablemos ya más de eso tu mirada puede construir tercera mirada la primera positiva ¿cuál era? la mirada de compasión la mirada de sanación la tercera la mirada de conversión la mirada de conversión acuérdate que en el sacramento del matrimonio quien le da el matrimonio a la esposa es el esposo la gente dice tal padre nos casó técnicamente hablando no es cierto fuiste tú quien le dio el sacramento del matrimonio a él fuiste tú quien le dio el sacramento del matrimonio a ella y el sacerdote que pinta ahí el derecho canónico lo llama testigo cualificado de parte de la iglesia podría ser un sacerdote podría ser un diácono incluso en ciertas circunstancias un laico un laico puede ser delegado por el señor obispo para presenciar matrimonios eso sucede en tierras de misión ¿por qué? porque es que no es el laico o el diácono o el sacerdote el que los casa son ellos entonces quiere decir que tú eres oye esta frase que es lo más sublime que vamos a decir hoy tú eres ministro de la santificación de tu pareja o sea que tú tienes que ser una invitación permanente a que ese esposo se convierta me acuerdo de un retiro de parejas en el que yo hablaba mucho de la conversión y la conversión de la pareja y la conversión necesaria creo que era cuaresma no sé qué sería pero yo ese día estaba hablando demasiado de la conversión hasta que me dice una señora pero que mi esposo se convierta en qué que se convierta en qué no pero si hay una respuesta que se convierta en un santo un santo para Dios entonces tu vida ha de ser una invitación a la conversión tenemos el caso de los esposos santos cierto tenemos a San Joaquín y Santa Ana por ejemplo tenemos el caso de los papás de Santa Teresita mire Santa Teresa el niño Jesús es santa oye y los dos papás santos también canonizados y el apellido de ellos era Martín se escribe se pronuncia Martá Martá se escribe Martín o Martín los esposos Martá santos pero lo interesante es que sea un santo y una santa no un santo y una mártir entonces tú eres como fue que dijimos ministro de la santificación de tu pareja entonces tú tienes que invitar a la conversión de ella o de él cuarto una mirada que reconoce la bondad la semilla de bondad que hay en el otro o sea la mirada de un santo agricultor asegúrate de que brote lo mejor del corazón de ese hombre tu esposo tiene semillas de bondad tal vez muy escondidas grano de mostaza dicen aquí asegúrate de que broten las semillas de bondad que hay en él eso se llama la mirada del agricultor que tu esposa se convierta cada vez más en una mejor mujer que lo que hay de bueno en ella crezca por eso es tan triste la actitud que tienen algunas personas como de envidia eso pasa a veces por el sueldo ¿no? ¿usted cuánto gana? ¿yo cuánto gano? ¿quién aporta más? ¿entonces? ¿entonces? eso es muy triste eso es muy triste el matrimonio no es para eso competir por el dinero competir por el poder no para eso no es el matrimonio el matrimonio es para hacer surgir a la otra persona a veces a veces a veces hay recelo de que la otra persona crezca ¿cómo así? yo he conocido casos de esos en que el esposo no quiere que ella crezca porque ¿quién sabe qué va a pasar ahí? ahora tendrá que haber un acuerdo por ejemplo profesionalmente eso también es delicado porque tal vez el crecimiento profesional profesional de ella que en sí mismo es una cosa deseable pues va a tener una repercusión negativa en términos del tiempo que pueda tener ella también en la casa o sea son cosas que hay que hablar pero en principio la idea es que ella crezca nada de envidia que ella crezca en todo sentido en su salud en su estabilidad en su desempeño profesional que ella crezca nada de envidia en esto y que él crezca es decir no puede ser el caso que una amiga de ella le desee mayor bien que el que tú le deseas reto que tú seas la persona en el mundo que le desea el mayor bien a ella no te dejes ganar de ninguna amiga de ella y sobre todo acuérdate de mí jamás te dejes ganar de la suegra claro porque así es como las suegras a veces se entrometen mucho porque como ella quiere la mamá quiere lo mejor para la hijita gánale a la suegra que tú quieras para tu esposa un bien mayor del que incluso su propia mamá quiere eso es cultivar la semilla que hay en ella y también ayuda a lo de la casa redonda bueno acabemos finalmente la última mirada de dentro la mirada de la alegría otra vez esto me lo van a entender más las mujeres que nosotros los hombres sabes hay una sensación que yo sé que la viven más las mujeres es la sensación de yo sé cómo hacerlo feliz yo sé lo que le gusta yo sé cómo hacerlo feliz entonces cuando tú le das una mirada de alegría de satisfacción a tu esposa se crea una comunicación y una comunión muy bonita entre ustedes una comunicación preciosa porque tú quieres hacerlo feliz y él te muestra que lo estás haciendo feliz y eso produce un círculo hermosísimo eso produce un vínculo estrechísimo eso hace que ustedes realmente se unan mucho pero tiene que funcionar también de la otra manera es decir que tú sepas cómo hacerla feliz a ella y que ella muestre con su sonrisa y con su mirada que has acertado y que la haces muy feliz eso es muy bello eso es muy grande para un hombre sentir yo la hago feliz yo yo la hago feliz eso lo hace muy feliz a él también y para una mujer sentir yo sé cómo hacerlo feliz y ver que en su rostro él refleja eso eso la hace muy feliz a ella ese es un círculo un círculo maravilloso de unidad y de amor entre ustedes y esto es muy importante la biblia nos habla de esto en dónde en el cantar de los cantares para el taller de la mirada vamos a trabajar varios textos bíblicos y uno de ellos es el cantar de los cantares cómo en ese libro se muestra la alegría de verse y la alegría de saber tú sabes lo que me hace feliz y yo me siento feliz y ella dice y tú sabes lo que me siento feliz y yo me siento feliz mira eso crea una unidad muy grande es una unidad que es prácticamente indestructible entre ustedes es algo muy bello y ese es el tipo de amor al que están llamados ustedes como parejas y si ustedes tienen ese tipo de amor la unión de ustedes es muy sólida y sobre esa base sólida los hijos entonces hay una hay un cimiento hay algo firme eso es lo que queremos así nos lo concede el señor gloria al padre al hijo y al espíritu santo el señor y al espíritu siempre por los hijos de los hijos amén y al espíritu y al espíritu y al espíritu